Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Nos volvemos a encontrar en Microbiología 2 para ver el tema de los enteroparásitos. Los enteroparásitos, como bien indica la palabra, son parásitos intestinales. Son parásitos que en algún momento de su ciclo biológico realizan un paso por la luz intestinal. Los enteroparásitos se pueden clasificar en dos grandes grupos, los protozoarios y los elmintos. Los protozoarios, como bien ya vimos, son seres unicelulares con núcleo y los elmintos son aquellos que tienen forma de gusano. No hay ningún artrópodo que sea enteroparásito. Por suerte. Los enteroparásitos se transmiten de varias maneras. La pría principal es la vía fecal oral, que consiste en cuando un hospedador infectado elimina un elemento infectante del parásito por la materia fecal y este elemento, este elemento de la materia fecal, toma contacto con la boca de otro hospedador de manera directa o de manera indirecta. Como pueden ver ahí arriba, una de las causas es el fecalismo ambiental, en donde la persona hace la caca donde no debe, luego esa caca por lluvia o por riego es arrastrada, esos elementos de la materia fecal son arrastrados hasta una fuente de agua, como puede ser un arroyo o una laguna, y luego esa fuente de agua es utilizada para tomar o para lavar alimentos. También puede ser, como dice abajo a la izquierda, el fecalismo no ambiental, o sea una persona que hace la caca donde debe, pero lo hace en una letrina, no en un baño instalado, y esa letrina tiene un pozo, y si ese pozo está mal construido puede infectar alguna fuente de agua subterránea que después es utilizada para el consumo o para lavar alimentos. Entonces, como pueden ver, la falta de agua potable, la falta de cloacas, la falta de baño instalado dentro de la casa, son factores de riesgo para la infección de microorganismos transmitidos por la vía fecal oral. Pero, imaginemos otro ejemplo, un departamento muy elegante y muy lujoso en el centro de la ciudad, recibe la visita de una persona infectada con algún parásito, de algún entero parásito. Esta persona pide permiso para ir al baño, hace la caca en el inodoro muy elegante, y se limpia con el papel higiénico, pero por ahí no tuvo el cuidado y algún elemento de la materia fecal fue a parar a su mano. Entonces, esta persona, que se va a lavar las manos, uno esperaría, va a realizar dos acciones antes de lavarse las manos. Una es apretar el botón, y la otra es tocar la perilla para abrir el grifo. Entonces, esos dos elementos pueden llegar a estar contaminados. Cuando venga otra persona, otro hospedador, habitante de la casa, puede tocar estos dos elementos, y luego ir al comedor y comerse unos snacks o algún otro alimento, una empanada, en el cual lo tengan que tocar con las manos. Si no se ha lavado las manos, entonces esta persona se va a infectar. Entonces, a la falta de cloacas, de agua potable y de baño instalado, le tenemos que agregar la falta de higiene con el lavado de manos. Y hay una tercera opción, que es por el hábito sexual. Cuando hay una relación sexual que implique el contacto ano-boca, vamos a tener una infección. Esto se refiere a infecciones por hábito sexual y no por transmisión sexual. O si hay una relación sexual de más de dos personas, y alguna persona introduce en su ano, si algún elemento, ya sea un pene o algún otro elemento, ese elemento va a quedar contaminado. Si ese después elemento toca la boca de la otra persona, va a haber una transmisión fecal oral en esa práctica por hábito sexual. La otra es la penetración por piel. En zonas donde hay mucha humedad, tierra muy fértil, generalmente mucha sombra, clima templado, lluvioso, como puede ser, por ejemplo, los cerros de Tucumán o los cerros de Salta. En esa tierra suelen convivir larvas y esas larvas pueden llegar a infectar a una persona que ande descalza. Entonces, en Santiago del Estero, que en la mayoría de la provincia, salvo algunos lugares, tenemos un clima desértico, árido, es muy difícil que esas larvas estén presentes. Y también es muy difícil que si hace 45 grados de calor, alguien ande descalzo en la tierra, ¿sí? Se va a quemar todo. Y la otra forma de transmisión es con la infección de alimentos infectados, con la ingestión de alimentos infectados, perdón. Generalmente carne, ¿sí? Carne de algún ganado. Esta carne es músculo esquelético y puede haber parásitos que estén infectando el músculo esquelético. Si este animal es faenado en un lugar donde no tiene controles, ¿sí? No hay controles sanitarios y es consumido así directamente, puede llegar a infectar. ¿Se puede eliminar por congelación? Sí. ¿Se puede eliminar por calor? Y si la carne está bien seca, sí. Si tiene algo de jugo o es una carne poco cocida o mal cocida, seguramente las formas infectantes de los parásitos que se encuentran ahí van a estar viables y por lo tanto van a poder causar infección. Para hacer un correcto diagnóstico de estos enteroparásitos, tenemos que hacer sí o sí tres análisis. El examen directo de materia fecal, el examen seriado de materia fecal y el escobillado anal. En el examen directo, primero, ¿para qué se usa? Es para identificar trofosoítos de protozoarios. ¿Por qué? Tienen movilidad, ¿sí? Para eso. Entonces, si a esos trofosoítos les colocamos una solución conservante, pueden llegar a destruirse. ¿Qué son los trofosoítos? Trofo, alimentación, soíto, animal. Entonces, son la forma evolutiva del parásito, o sea, el estadío del parásito, en el cual desarrolla todas sus actividades biológicas, como la nutrición, la reproducción, etcétera. Estos trofosoítos, como tienen todas esas actividades, solamente están recubiertos por una membrana biológica común, o sea, una bica palipídica con contenido proteico y demás. Entonces, son muy susceptibles. El trofosoíto está muy cómodo en el intestino con esas diarreicas, porque está a un pH adecuado, a una temperatura adecuada y a una concentración salina, que de ahí deriva la osmosis, adecuada. Cuando este trofosoíto sale al exterior, obviamente las condiciones de pH van a cambiar, las de temperatura van a cambiar, y la concentración salina, si se mantiene ahí, no va a cambiar tanto. Por eso es importante que las heces sean diarreicas a la hora de recolectar la muestra. Ahora, si esa persona elimina una materia fecalforme, cuando elimine esa materia fecalforme, obviamente va a estar de seca. O sea, que además de cambiar las condiciones de pH y de temperatura, van a cambiar las condiciones de salinidad. Por lo tanto, van a hacer un efecto osmótico en ese trofosoíto y lo van a destruir. Por lo tanto, como pueden ver ahí en el gráfico, la izquierda es una muestra recolectada adecuadamente. O sea, una pequeña porción de materia fecal diarreica distribuida en el fondo del recipiente, que, como pueden ver, está en muy pequeña cantidad. Con un centímetro es suficiente, más que suficiente. Y a la derecha ven un muchacho, todo grandote, despeinado, emitido por una persona llamada Arturo, seguramente, que, obviamente, ahí no se va a poder analizar nada. Entonces, esa muestra directamente se descarta, ni se analiza. Bien, ¿qué pasa si la persona no controla sus esfínteres? Puede ser una persona, un bebé, o puede ser un adulto mayor, o alguien que no controla sus esfínteres. Una persona que esté postrada, por ejemplo, en una cama, y use pañales descartables. Bien, en ese caso, la muestra se debe recolectar de la piel y no del pañal, pero tiene que ser diarreica, tiene que ser pastosa. Si es pastosa, la colocamos en el frasco y luego, en el laboratorio, se hará, digamos, se lo diluirá un poco en solución fisiológica para mantener el estatus salino, y poder conservar así la cetutura de los trofosoítos por medio de la osmolaridad. Entonces, tengan cuidado, porque para el coprocultivo es al revés. En el coprocultivo se exige que sea del pañal y no de la piel. Bien, ¿cómo se recolecta la muestra? Se le otorga al paciente un frasco limpio, vacío. No hace falta que sea estéril, pero si es estéril, mejor. Y se le pide que recolecte la materia fecal en el frasquito. Una pequeña porción, del tamaño de un centímetro cúbico. Entonces, lo ideal sería que la persona tenga en su domicilio alguna chata, alguna pelela o algún elemento, algún recipiente, en donde pueda realizar un poco de caca de arraica ahí, y luego, con una jeringa, recolectar esa muestrita, una jeringa obviamente limpia, y luego colocar esa materia fecal en el frasco, taparlo y llevarlo inmediatamente al laboratorio. Como expliqué anteriormente, los trofosoitos son muy hábiles, fácil de romperse. Entonces, si ese trofosoito, digamos, va a cambiar sus condiciones que tiene el intestino, se va a romper generalmente a los 30 minutos, una hora, ya no hay ningún trofosoito vivo, y es muy importante la movilidad para el diagnóstico. Por lo tanto, este análisis tiene que ser realizado con inmediatez. O sea que, lo ideal sería que la persona reconecte la muestra en el laboratorio, y se analiza a la hora que llegue. Si llega a las 10 de la mañana, se analiza a las 10 de la mañana. Con respecto al examen seriado de materia fecal, la principal diferencia, primero, es que no es una sola recolección, sino que son varias recolecciones de varios días, de 5 a 7 días, dice la OMS. Y también, la segunda diferencia, es que le vamos a entregar al paciente un frasco con una solución conservante. La más utilizada es la solución salina formulada al 5%. Esta solución salina es tóxica, por lo tanto, deberemos entregarle al paciente con todas las recomendaciones del caso de evitar la ingestión, evitar tocar, y en el caso de una ingestión accidental, entregarle ya los números de teléfono a donde tiene que llamar, o a donde tiene que concurrir los centros de toxicología de cada región, para que pueda realizarse, digamos, la atención correspondiente. Le entregamos el frasco conformol, y le indicamos que tiene que recolectar materia fecal de varios días. Por eso, la solución conservante. Si no entregamos la solución conservante, esa materia fecal se descompondría al cabo de un tiempo. Como va a ser 5 o 6 días, una materia fecal de 6 días ya no serviría para nada. Por eso la solución conservante. Bien, ¿para qué sirve? Si la solución conservante es formol o formalina, es lo mismo, solución salina formulada al 5%, esta técnica va a servir para quistes de protozoarios, o quistes de coccidios, huevos delmintos, larvas delmintos y elementos adultos delmintos. Por lo tanto, va a servir para todos, menos para trofosovarios. Por eso, para trofosoitos, perdón. Por eso es que es importante que se hagan los dos análisis, no solamente uno. ¿Cómo se debe recoger la muestra? Se le entrega al paciente este frasco con solución salina formulada, y se le pide que defeque de vuelta en una superficie seca, como una chata o una pelela, y en este caso, al no ser siempre de arreica, se puede optar por otros mecanismos, como un pedazo de papel, por ejemplo, si no es ese de arreica, y se debe recolectar materia fecal una pequeña porción, del tamaño de una cucharadita de café, o más chiquito incluso, del tamaño de un maní, para que tengan una idea, de la parte más blanda de la materia fecal. Si es una materia fecal pastosa, de arreica, no hay ningún problema, se recolecta de cualquier momento. Ahora, si es una materia fecal forme, generalmente la parte por donde sale tiene un aspecto más empedrado, como el hombre roca de los cuatro fantásticos, y la parte última que sale tiene un aspecto como de helado servido en la máquina de helado, o sea, como un chupín hacia arriba. Ese es la parte más blandita, la parte del chupín, digamos, sería la forma más adecuada, o sea, la materia fecal más adecuada para el análisis, la parte más blanda de la materia fecal. Se va colocando en el frasco una vez por día. O sea, si la persona va al baño seis veces al día, pobre, se recolectará solamente de una vez, que elija una vez nomás, y el resto no se recoge. Y al día siguiente, otra recolección, y así hasta completar los cinco a siete días. Algunos laboratorios, como dicen cinco a siete días, directamente dicen, parten al medio, y dicen, bueno, que sean seis días. También puede ser la OMS, si es muy dificultoso para el paciente, recolectar materia fecal de tres días alternados. Es otra alternativa que uno puede utilizar. ¿Sí? En el caso de que observe la persona salir por su materia fecal algún elemento sospechoso, algo que parezca un gusanito o algo, lo ideal sería que lo recolecte también en el frasco, junto con la materia fecal, para que pueda ser analizado en el laboratorio. No que lo recolecte aparte, sino en el frasco. Este frasco deberá almacenarse en algún lugar donde no dé el sol, y en algún lugar lejos del alcance de los niños para evitar su derrame accidental. ¿Sí? Luego, de estos seis días, esta materia fecal en formol debe llevarse al laboratorio. Como pueden ver, a la izquierda tenemos la proporción adecuada de formol y materia fecal. Más o menos uno a cuatro. Una parte de materia fecal, cuatro partes de formol. Y a la derecha vemos una forma inadecuada, o sea, donde hay mucha cantidad de materia fecal y poca cantidad de formol. El formol, para poder actuar, para poder ejercer su mecanismo de acción, que es la coagulación de las proteínas estructurales, debe tener una concentración adecuada. Seguramente, en el frasco de la izquierda que dice sí, va a respetar esa concentración y va a poder coagular todas las proteínas estructurales de esos elmintos o protozoarios. En cambio, a la derecha seguramente no va a poder conservar y esos elementos se van a perder. Por eso es muy importante recolectar la muestra adecuadamente. Luego de recolectar esta muestra, debe llevarla al laboratorio. Ahí también no hay urgencia porque está en un conservante. Ahora, si uno quisiera hacer una recolección seriada pero quiere ver trofosoitos, debe utilizar otro conservante llamado PBA, ácido polivinílico pero eso no es motivo de estudio en este curso. Lo que vemos acá es algo que ustedes ya deben haber visto en Inmunología 2 que es la evaluación de una técnica cualitativa. La técnica cualitativa como dice a la izquierda puede dar dos resultados positivo o negativo. Es el resultado de la técnica. Y arriba, en la parte de arriba dice enfermo y sano. Enfermo y sano significa cuál es la condición del paciente. Eso lo sabría. Bueno, para los que son creyentes lo sabría Dios. Si una persona está enferma o sana. O sea, enferma que tiene el parásito, sana que no tiene el parásito. Y la técnica positivo o negativo es si en el laboratorio le encontramos el parásito es positivo y si no le encontramos es negativo. Entonces tenemos varias alternativas como pueden ver. Puede ser que a una persona enferma le encontremos el parásito, sería un verdadero positivo o puede ser que a una persona enferma no le encontremos el parásito. Tendríamos un falso negativo. Ahora, a una persona sana lo adecuado sería que no le encontremos nada que sería un verdadero negativo o puede ser que a una persona sana que se yo por alguien audaz identifique algún elemento como algo que no es y le informe positivo. Ese sería un falso positivo. Entonces, si sumamos de manera horizontal tanto el verdadero positivo como el falso positivo tendríamos el total de positivos o si tendríamos los falsos negativos más los verdaderos negativos tendríamos el total de negativos y si sumamos de manera vertical tendríamos el total de enfermos y el total de sanos. Con estos parámetros podemos encontrar los cuatro elementos para evaluar una técnica. Arriba tenemos la sensibilidad donde el denominador son los enfermos y aquí los falsos negativos son los que nos están complicando la vida. Entonces, cuando una técnica no tiene falsos negativos tiene una sensibilidad del 100%. Mientras más falsos negativos tenga, menos sensibilidad va a tener. Por lo tanto, la sensibilidad dicen algunos es como una capacidad de detectar a los enfermos. Es una probabilidad, no es una capacidad, pero bueno, sirve como estrategia pedagógica cuando uno quiere imaginar para qué sirve. Y la especificidad, lo que está en el denominador es el total de sanos, o sea que estamos evaluando a la población sana. Y acá, los falsos positivos son los que nos complican. Entonces, cuando tenemos un falso positivo, es lo que nos complica porque nos va a hacer disminuir la especificidad. sería una especie de capacidad para detectar sanos, pero esto entre comillas. Y lo de abajo, si se fijan, el denominador es el total de positivos. O sea que no estamos evaluando los sanos o los enfermos, estamos evaluando la técnica, el total de positivos. Y aquí, obviamente, los falsos positivos nos disminuyen. Obviamente, este valor predictivo positivo que está en tercer lugar, mientras más cercano al 100% sea, mejor va a ser la técnica cuando esta nos dé positiva. Y lo mismo con la técnica cuando esta nos dé negativa. Le doy un pequeño ejemplo para entender los valores predictivos positivo y negativo. En algunos lugares, increíblemente, todavía increíblemente, siguen haciendo con el examen seriado una mezcla con la, con una varilla y colocar esa gotita de la varilla entre porte y cubre en un examen seriado, o sea, donde está la muestra muy diluida. Y esa muestra la analizan en el laboratorio. Obviamente, si encuentran algo, encontrarán, no hay ningún problema, pero el tema es cuando no la encuentran. Cuando no la encuentran, ¿será porque la muestra está muy diluida o porque realmente no tiene? Entonces, ha habido estudios donde han demostrado que el valor predictivo negativo de esa técnica es del 45 al 48%. O sea que la chance de acertar de un negativo de esa técnica es del menos del 50%. Yo pregunto, ¿cuál es la chance de acertar de arrojar una moneda? Cara o cruz, es el 50%. Entonces, es mucho más útil arrojar una moneda que hacer esa técnica de mezclar con una varilla un examen seriado y analizarlo entre porte y cubre. Esto para que uno tenga una idea. Bien, en el examen seriado vamos a arrojar de 5 a 7 días y vamos a recolectar una vez por día. Y me gustaría que sepamos entre todos el fundamento de esto para que si alguno le llega a proponer otra, bueno, bien, argumentame, ¿por qué sugieres que sea de otra manera? Yo te fundamento con esto. ¿Por qué 5 a 7 días? Como ven a la izquierda, ya vamos a ver después cuando veamos protozoarios, hay un quiste y un trofosoito. Este quiste y este trofosoito van a estar presentes en el intestino según sean las condiciones del medio. Cuando las condiciones del intestino son favorables, seguramente van a ser todos trofosoitos. Y cuando las condiciones sean desfavorables, van a ser quistes. Entonces, a lo mejor, un día elimino trofosoitos, otro día elimino quistes, otro día elimino trofosoitos y otro día quistes. ¿Sí? Ahora, si ustedes se acuerdan, el formol no sirve para trofosoitos, solamente para quistes. Entonces, si recolectamos una vez, solamente un día, corremos el riesgo de que justo el paciente que esté lleno de parásitos, ese día elimine todos los trofosoitos y yo en el laboratorio no voy a ver nada. Entonces, voy a disminuir mi valor predictivo negativo y voy a disminuir mi sensibilidad por el aumento de los falsos negativos. Y también tenemos a la derecha la famosa lombriz solitaria que pone huevos con ritmos ultradianos. O sea, no pone huevos todos los días ni pone varias veces al día, sino que pone pasando un día, pasando dos días, pasando tres días. Entonces, si recolectamos muestras de materia fecal de un solo día, podemos correr el riesgo de que justo estemos en un periodo en donde no haya oviposición. Entonces, por esta razón es que se recolecta de manera seriada de cinco a siete días. ¿Y por qué una vez por día? Supongamos que el paciente tenga diarrea, ¿sí? Como es posible de suponer porque es uno de los síntomas más característicos de casi todos los enteroparásitos. Si el paciente tiene diarrea, va a ir al baño más de tres o cuatro veces al día. Si recolecta cada vez que va al baño y no una vez al día, va a recolectar el día de lunes cuatro, cinco, seis pedacitos de materia fecal. El día martes cuatro, cinco, seis. El día miércoles cuatro, cinco, seis. Y cuando llega a los seis días, seis por cinco va a recolectar treinta pedacitos de materia fecal en vez de seis. Y, obviamente, esa cantidad de materia fecal va a superar la cantidad óptima de materia fecal en la relación materia fecal-formol para que el formol cumpla su mecanismo de acción de conservar las estructuras. Entonces, esa es la razón por la cual se recolecta de cinco a siete días. Bien, en el examen directo de materia fecal solamente teníamos que observar una pequeña porción, 50 microlitros bastante sobra, entre porte y cubre. En el examen seriado no se puede hacer eso porque la muestra viene muy diluida con el formol. Entonces, debemos hacer una concentración. En el caso del gráfico número uno, tenemos el frasco de formol y con materia fecal homogeneizado. Hemos mezclado bien para que eso se haya distribuido uniformemente. ¿Cuánto hay que mezclar? Y algunos hablan de por lo menos un minuto. Otros más, otros menos. ¿Sí? Creo que con un minuto es suficiente. Uno podría llegar a hacer un experimento si uno quiere hacer, utilice un frasco con un poco de tierra, por ejemplo, ¿sí? Y le coloca una gota en un rincón del frasco de azul de metileno, hace una mezcla y ve cuánto tiempo tarda el azul de metileno en distribuirse uniformemente a todo el frasco. ¿Sí? Eso podría, digamos, para estandarizar la técnica de cuánto tiempo hay que mezclar. Una vez que se mezcla esto, que está bien homogeneizado, pasa un tubo cónico y a ese tubo cónico le agregamos una solución que extraiga las grasas. Puede ser éter, éter etílico o éter sulfúrico. Es lo mismo, el éter etílico y el éter sulfúrico se refiere al método de extracción en el cual se obtiene el éter. ¿Sí? O se puede usar acetato de etilo. Luego de agregar el éter, mezclamos agitadamente para, digamos, tratar de extraer las grasas y colocamos a centrifugar a bajas revoluciones, mil mil quinientas, durante tres a cinco minutos. Al cabo de un tiempo vamos a observar cuatro fases. La primera es la fase etérea, es éter puro. La segunda es la grasa extraída, el tapón de grasa. La tercera es la materia fecal, digamos, el sobrenadante y la última, el sedimento donde vamos a observar los parásitos. Descartamos todo lo demás con mucho cuidado y nos queda con la última porción donde hemos concentrado todos los elementos parasitarios. Luego eso, ese sedimento, lo observamos entre porta y cubre y ahí obtenemos el método de Telemann. En casi todos los casos se debe hacer una coloración húmeda llamada Lugol, coloración de Lugol, donde a ese sedimento que está en el porto objeto le agregamos una gota de Lugol. ¿Para qué sirve Lugol? El Lugol sirve para colorear las estructuras internas de los quistes de protozoarios y de los ooquistes de coccidios, sobre todo de los quistes de protozoarios. En los selmintos no hace falta porque generalmente son estructuras muy grandes, muy fáciles de identificar y algunas incluso son coloreadas. Naturalmente, no hace falta el Lugol, pero el Lugol es muy importante para observar esas estructuras internas de los trofosoitos. Y por último, hay un parásito que lo vamos a ver más adelante que se llama Enterobius vermicularis que no coloca sus huevos en el intestino, sino la hembra sale fuera del ano por una necesidad de temperatura adecuada para la oviposición y coloca los huevos en la zona perianal. Entonces, en ese sentido, no, digamos, es inútil el copro parasitológico seriado y también es inútil el examen directo. Necesitamos tomar una muestra del examen de la zona perianal. ¿Cómo lo hacemos? Con gazas, escobillado, o con hisopo si es hisopado anal. Pero es lo mismo. Algunos prefieren las gazas porque libera menos cantidad de pelucita o de fibras que pueden dificultar la visión. Lo único que se recomienda a las personas que, a la persona que se va a hacer este análisis, que no se eche talco en la zona perianal porque el talco puede dificultar la visión. Entonces, estos parásitos ponen huevos generalmente entre las 4 o las 6 de la mañana. Por eso, lo ideal es a la mañana temprano, 6, 7, 8 de la mañana en la cuna o en la cama. Pasarle una gasa humedecida con agua del caño es suficiente, humedecida por la zona perianal y colocarla en un frasco con formol. Podemos utilizar, al igual que el de seriado, o podemos utilizar un frasco con solución fisiológica. Pero, tenemos que tener en cuenta que el huevo de este enterobio venicularis, si no se humedece la gasa o si no se coloca adecuadamente dentro del frasco, si está en la sequedad, puede flotar y al flotar puede infectar. También se recolecta 6 días consecutivos. Entonces, se le entrega al paciente un frasco con solución fisiológica o con formol y le dice que debe recolectar frotando la gasa por el borde del ano, o sea, por la zona perianal y colocarlas en el frasquito o con el hisopo. Luego, esa muestra es analizada casi como un sedimento de orina, o sea, filtrar, homogenizar primero, luego filtrar en un tubo cónico, luego centrifugar, no hace falta acá el agregado de éter, y luego ver el sedimento entreporta y cubreobjeto. Este es el análisis más recomendado. Van a ver en algunos libros que todavía recomiendan, esto es el esquema de lo que dije anteriormente, o sea, el frasco con gasas, luego colocarle un tubo cónico, luego centrifugar y luego descartarle sobre un alante y observar el sedimento al microscopio. Los huevos son muy fáciles de ver. Existe en algunos libros, sobre todo viejos, una técnica que les cuento nomás cómo es, pero ya no se recomienda, ¿sí? Que es al nene se le aplica una cinta adhesiva en la zona perianal al momento de despertarse, o sea, se lee como si se le pegara la zona perianal con una cinta adhesiva, luego se despega con mucho cuidado y se coloca en un portaobjeto y así se hace con seis portaobjetos en seis cintas en seis días consecutivos y luego esos seis portaobjetos son llevados al laboratorio. Esto, bueno, están los huevos vivos, la madre se puede infectar, tenemos mucha dificultad visual porque si la mamá es la que coloca la cinta, no sé si alguna vez han colocado una cinta adhesiva transparente, se llena de burbujas si no es colocada adecuadamente, si está sucio la cinta o si está sucio el vidrio se dificulta la visión, así que hay muchos elementos como para ir descartando ya esta técnica, ¿sí? Y encima solo se puede usar en niños porque los niños no tienen vello en la zona perianal, no tienen pelitos. Imagínense si hace eso en un adulto, sería como una especie de tiro de cola parasitológico, ¿sí? Si no saben los varones lo que es un tiro de cola le preguntan a sus compañeras mujeres, ellas les van a explicar. Bien, muchísimas gracias y hasta la próxima.